Hoy en día enero sigue siendo el programa más popular para crear y grabar CDs, DVDs en Windows. Si estás buscando una alternativa donde solo necesitas lo esencial, no una completa suite de pago, quiero mostrarte un programa totalmente gratuito, una herramienta muy práctica y fácil de utilizar. Es una herramienta que nos permite lo que es quemar todo tipo de discos. Hablamos de CDs, DVDs, Blu-ray que contengan ya sean fotos, música, videos, datos o si queremos por ejemplo crear un disco de arranque para instalar algún sistema operativo o algún programa interactivo, también podemos lo que es crear y grabar imágenes ISO y algunas utilidades como por ejemplo borrar un disco regrabable. El programa como pueden darse cuenta funciona muy bien, estoy utilizándolo en Windows 10, la última versión de Windows y voy a mostrarles el proceso de instalación y las opciones que tiene este programa utilizando Windows 8. Como les mencionaba es un programa gratuito, tenemos la versión free, la versión premium y la versión profesional, pero con la versión gratuita es más que suficiente, tiene todas las utilidades que les he mencionado. Vamos a descargarlo, es un programa muy liviano, pesa tan solo 8 megas. En la descripción del video les voy a dejar el enlace de descarga de este programa. Vamos a ejecutarlo, le vamos a decir que sí, seleccionamos el idioma en español, siguiente, aceptamos el acuerdo, siguiente, creamos un acceso directo en el escritorio y también si queremos un acceso en el menú contextual del mouse a dar un clic derecho. Le vamos a dar en siguiente, aquí nos dice que si instalamos un navegador, le vamos a dar en personalizador y le decimos que no queremos instalar ningún navegador. Le damos en instalar finalmente. Como pueden darse cuenta tenemos cuatro secciones, la primera es para grabar todo tipo de datos, hablamos de un disco de datos, podemos agregar ficheros o agregar carpetas, en este caso me detecta de manera automática el CD, selecciono también la máxima capacidad que tiene la grabadora, en este caso siempre va a quedar en máximo y en la parte inferior van a quedar el tamaño del CD. Hablamos de CDs, podemos cambiarlo directamente a un DVD, a un Blu-ray que soporta hasta 100 GB. Para agregar los ficheros, como les mencionaba, pulsamos en añadir ficheros, navegamos por nuestro ordenador y podemos seleccionarlo. Le damos en añadir, cerrar y ya queda listo. En este caso, en la parte inferior me muestra el tamaño que se requiere, entonces tendría que cambiarlo a un DVD de 4.7 GB y me muestra el espacio que tengo libre. Lo mismo funciona para la parte de crear un disco de arranque, tenemos que seleccionar también los datos. Si queremos por ejemplo un CD de audio, ya no es por la capacidad sino por la duración. También hacemos lo mismo, agregamos los archivos y en la parte inferior nos muestra la duración. Si va a ser un CD que va a durar 74, 80 o 90 minutos. Una vez hemos agregado los archivos, pulsamos en el botón de grabar. En la parte de CD Text podemos también modificar por ejemplo el intérprete, el título, el compositor, todos los datos que contenga este álbum o algún CD que nosotros quedamos grabar. Y si seleccionamos un disco MP3, ya no es por los minutos de duración, sino que hablamos por la capacidad que tenga el disco. Hablamos de un CD o un DVD. También agregamos los archivos. Si queremos podemos crear carpetas, le damos en crear carpeta, le damos un nombre. Y dentro de esa carpeta podemos añadir más archivos para que podamos organizarlos. Si vamos a la sección de opciones, en la parte de etiquetas podemos cambiar lo que es el nombre del disco, darle una fecha, así como también la aplicación que hemos usado, llenar todos los datos de bibliografía, copyright, etc. Y en la parte de grabar imágenes ISO es más sencillo todavía. Podemos crear una imagen ISO o con algunos ficheros que tengamos o también podemos grabar directamente. Por ejemplo voy a darle en grabar imagen ISO. Selecciono la ruta donde se encuentra mi imagen ISO. Aquí por ejemplo tengo un archivo ISO que es la imagen ISO de Windows 10. Me dice que necesito un disco de 4.7 GB. Ya lo tengo insertado. Y una vez seleccione pulso en el botón de grabar. Y ya, ahora solamente queda esperar que termine de escribir en el disco, que termine todo el proceso. Nos va a mostrar en la parte inferior el tiempo estimado que tardaría en grabar esta imagen. Y ya, es así de sencillo como funciona esta aplicación. Espero les sea de mucha utilidad este programa. No olviden suscribirse al canal de PSWebTics.com para recibir más tips, trucos, consejos, tanto para Windows como para móviles. Hasta pronto.